Música Amigos y amigas académicos todos y los que no también, estamos felices aquí en Vuelta a la Manzana. El programa del sindicato de académicos de la Universidad de Guadalajara en coordinación con la señal de todos, su canal, el canal 44. ¿Cómo estás Vlada Costa? Excelente, bueno pues muy contento de saludarlos como semana a semana lo hacemos e invitar a todos los académicos y público en general que semana a semana nos ve para que establezca contacto a través de las redes sociales en facebook.com, diagonal vuelta a la manzana y en manzana.staudg Estamos también en Radio 104.3 de FM, veanos, escúchenos, escúchenos los sábados, un grupo de comunicadores a cargo de Juan Manuel Garibay y Vlada Costa les estará dando todos los pormenores de la vida universitaria, cada sábado en punto de las 8 Vlada. Así es, 8 de la mañana, vale la pena que se desmañane con nosotros ya que tendremos información muy importante para usted de interés como la próxima cápsula que tenemos. Antes de que practicas de la cápsula, ¿ya no te has ido a Brasil? No, bueno, hasta el próximo evento, hasta las olimpiadas, ¿no? Ok, vamos a ver la cápsula sobre prestaciones. Saludos amigo maestro, en esta ocasión queremos compartir contigo la importancia de las prestaciones, qué son, de qué se tratan y cómo puedes realizar los trámites. Entonces, ¿quién mejor para platicar de esto que el encargado de la Secretaría de Prestaciones, el maestro Octavio Raciel Ramírez? Vamos a escucharlo. En la Benemérita Universidad de Guadalajara somos cerca de 16 mil maestros que prestamos servicios educativos. De esos, cerca de 15 mil estamos afiliados al Estado UDG. La realidad en México es que el salario de los profesores muchas veces no es suficiente más que para cubrir lo más básico y es ahí donde necesitamos prestaciones. Las prestaciones es algo extra a tu salario. Si tu salario no puede aumentar, porque no hay más dinero para pagarle a los maestros en México, tenemos que ingeniarnos, agruparnos en sindicatos y que estos sindicatos nos den beneficios. ¿Para qué? Para que podamos llevar a nuestra familia a un hotel, para que la podamos llevar a unas cabañas con un descuento, para que podamos ir al club de la UDG con todos ellos, para que nosotros podamos estudiar inglés o nuestro cónyuge o nuestros hijos o cualquier otro idioma que podamos nosotros acceder. Y para obtener estas prestaciones lo que tienes que hacer primero, obviamente, es afiliarte al sindicato y luego obtener los beneficios. Estos beneficios muchas veces van a superar tu propio salario. Puede haber maestros que ganen mil pesos y que se les condone el pago del cuatrimestre de la maestría, que puede costar 8, 10 o hasta 15 mil pesos. Y estos beneficios es a través del sindicato de académicos y la Secretaría de Prestaciones. Los beneficios más comunes que puede obtener un profesor o a los que más acude a las oficinas del sindicato es, por ejemplo, la preferencia de horario para sus hijos que están estudiando o para ellos mismos si estudian. También si tienen una preferencia para que entren a la Universidad de Guadalajara en la cláusula 65. También si ellos quieren estudiar inglés, su cónyuge o sus hijos. Si ellos quieren ir al alberco olímpica, si ellos quieren estudiar algún idioma. A todo eso acude el profesor aquí a las oficinas de parres, áreas y periférico. Pero también puede hacer estos trámites con los profesores que son nuestros delegados académicos en cada una de las escuelas. Ellos son los representantes del sindicato y también se encargan de hacer las gestiones para que no tenga que venir el profesor hasta acá en cada trámite. Y pueden auxiliarse de ellos. Los invitamos a que lo hagan. Así que ya lo sabes, estas son las prestaciones. Recuerda que existe la página de internet www.staudg.mx Soy José Luis Sánchez y continuamos con más Envuelta a la Manzana. Bueno, ya lo saben, su sindicato está cerca de ustedes con las diferentes prestaciones que día a día el maestro Octavio y diferentes secretarios de las diversas secretarías estarán cerca de ustedes para comunicarles y atenderles como ustedes se merecen, compañeros académicos. Además, el día de hoy nos acompaña el diputado Leobardo Alcalá. El doctor, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los académicos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, quien además de ser diputado ha formado parte del cuerpo de doctores del Hospital Civil, lo dirigió en su momento, hace algunos años y bueno, su trayectoria ha sido inalcanzable, incansable además. No, yo creo que, bueno, la vida nos ha dado la oportunidad de estar en algunas responsabilidades y después tuve la oportunidad de estar en neonatología, en el área de pediatría como jefe. Después fui secretario de la Facultad de Medicina, fui el último director o encargado del despacho de la Facultad de Medicina y el primer coordinador de carrera. En esa temporada, pues muy joven, yo tenía 32 años y bueno, nos tocó poder encabezar un proyecto interesante que fue el cambio de facultad a lo que hoy conocemos como la red universitaria, los centros universitarios. Después tuve la gran oportunidad de ser director de los hospitales civiles, para mí ha sido un orgullo el haber sido parte de un extraordinario equipo de trabajo, enfermeras, trabajadoras sociales, gente de intendencia de cocina, que se me puso mucho la camiseta y logramos ser líderes nacionales casi en la mayoría de programas, siendo un hospital que compitió con institutos nacionales. Entonces, muy orgulloso de haber estado allá, salimos, nos metimos a la política de partido y hoy como diputado federal también muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Precisamente como diputado federal por el Distrito 8, ¿cuáles son los proyectos, los trabajos que se han desempeñado a lo largo de este...? Mira, el Distrito 8 tiene 251 seccionales, Guadalajara prácticamente tiene 980, es una cuarta parte de todo lo que es la ciudad de Guadalajara. Colinda prácticamente desde Colinas de San Javier hasta la 64 y del lado norte estaría Circunvalación y del lado sur la calle de Gigantes. O sea, es un distrito grande en donde aglutina a más de 30 mercados, la mayoría de Tianguis, ahí está Palacio Municipal, Palacio de Gobierno. Y los proyectos que hemos venido encaminando han sido tres básicos de donde hemos generado recursos económicos. Y junto con el resto de diputados hemos bajado, es la palabra coloquial, más de 300 millones de pesos de manera directa. Y en algunos programas específicos hemos trabajado sobre la línea 3 del Tren Ligero, en donde hoy parte del presupuesto ha sido votado y evaluado en la Cámara de Diputados a propuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a solicitud del gobernador Aristóteles Sandoval. Entonces, hemos trabajado sobre el tema de pavimentación, el tema de rescate a los espacios públicos, como serían el tema de unidades deportivas, y hemos también invertido en el tema cultural, que tanta necesidad, sobre todo en el oriente de la ciudad, en donde muy pocos conciertos, en donde muy pocos bailables, en donde muy poco entretenimiento se pueda tener. Y lógico, dentro de esta particularidad, el rescate de las unidades deportivas. Sin lugar a duda, grandes retos que se tuvieron que enfrentar. Platicaremos después del corte. ¿Cómo no? Después. Regresamos a Vuelta a la Manzana, en una emisión más, tratando de integrar esta manzana de la cual todos formamos parte, y en esta ocasión tenemos como invitado al diputado, el doctor Leobardo Alcalá. Comentábamos, previo al corte, esta gran gama de actividades que conlleva como retos el hecho de buscar mejores condiciones para la ciudad de Guadalajara. Bueno, cuando tú tienes la oportunidad de ver, hago alguna analogía, cuando tienes la oportunidad de ver dolor, pobreza, sufrimiento, humillaciones, como es la mayoría de pacientes que en ocasiones entran al hospital con falta de recursos, creo que vas humanizándote un poco o un mucho. Cuando tú vives, creces y te desarrollas en una ciudad como es Guadalajara o en el entorno, que es la zona metropolitana, pues te das cuenta de las oportunidades y también de las carencias. Y el grave problema es que las carencias, para poderlas subsanar muchas de las veces o la mayoría de las ocasiones, pues necesitas recursos económicos. Entonces, Guadalajara, haciendo un diagnóstico de las necesidades que tiene, es ahí en donde hemos estado implementando una serie de recursos financieros que como diputado federal estamos obligados. Los diputados federales tenemos dos obligaciones básicas, una, legislar, hacer leyes, y la otra, el autorizar el presupuesto de los años a los cuales nos van a corresponder, como es el caso en este momento de aprobar el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del año 2015. Usted forma parte también de tres comisiones, una de ellas, la Comisión de Salud. Entonces, en esta Comisión de Salud, ¿cuáles son los avances que se han tenido hasta este momento? Mira, algo que hoy podemos anunciar y que puede ser una primicia, aunque esto lo anunciamos la semana pasada, antepasada, es el hecho de que es muy probable que en este periodo, aparte de validar el presupuesto de ingresos y la ley o la reforma a la ley del campo, podamos nosotros estar trabajando sobre la reforma a la ley general de salud. Para mí como médico y hoy como legislador, sería una gran oportunidad de poder estar trabajando sobre este proyecto y poder darle a los ciudadanos de México, cuando menos el documento que regule la universalidad de los servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que estaremos trabajando en formas cruzadas para que el Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud, pueda tener un solo sistema. Hoy es verdaderamente patético el que México tenga cinco o seis sistemas. Estos tres, más el sistema privado, más el sistema militar, más el sistema de pensiones, etc., etc., en donde son diferentes los modelos de atención médica. Y el problema es que si tú o yo tenemos un tumor en la cabeza, y estamos en Guadalajara y necesitamos de rayos gamma, pues solamente hay un hospital y ese hospital es privado, y ese hospital te va a costar 250 mil pesos porque no has hecho un convenio con las instituciones de salud pública en el país. Entonces, la idea es tratar de ayudar con los fondos que se tienen por parte del Seguro Popular, el cubrir parte de los gastos. El hospital privado tendría la obligación de hacer un sacrificio y disminuir los costos por el volumen potencial que le vas a mandar. Y el hecho es de que hubiera un solo sistema nacional de salud que pudiera ayudarle a la mayor parte de la gente. Muchos de nosotros, a lo mejor en Jalisco y particularmente en Guadalajara, no lo vemos. Pero yo te digo, si aquí ahorita en programas, niños con cáncer, se salvan ocho de cada diez, si te vas a Chiapas y Oaxaca, ahí te mueren nueve de cada diez, porque no hay ningún lugar a donde los lleves a atender y porque toda la gente de allá no tiene recursos económicos para trasladar a sus pacientitos, a sus niños. Y así te puedo hablar de cirugías neurológicas, te puedo hablar de cirugías endoscópicas, te puedo hablar de trasplantes, te puedo hablar de muchos programas que hoy por hoy están cerrados en el país por falta de recursos y por la duplicidad de funciones que en ocasión en las instituciones hacemos. Doctor, jóvenes, jóvenes serán el futuro que permearán la situación actual. ¿Cuál es su visión, su percepción? Usted que siempre ha tenido un acercamiento con los jóvenes de Guadalajara, la situación actual en la que se encuentran. Yo tengo prácticamente 17 años dando pláticas de sexo, drogas, alcohol, depresión y suicidio. Primero empezamos con los jóvenes, ahora empezamos con jóvenes y con padres de familia para poder de integrar, porque hoy el joven no tiene la culpa de que los antros lo cierren a las 5 de la mañana, de que te vendan una tacha en 30 pesos y que con eso andes prendidazo, estimuladazo y haciendo tonterías y estupidez y media en ocasiones. ¿Una cuestión tal vez de conciencia? Yo creo que de falta de conciencia, porque el joven no tiene la culpa de ver todo ese escenario. El tema de las relaciones sexuales empieza hoy a los 12, 13 años. Un cuarto de los embarazos en el país son de menores de 19 años, o sea, son de niñas. ¿Preparatoria? Son de niñas. Claro. Y cuando tienes una niña que es niña de 12 años teniendo un niño, pues imagínate el problema, ¿no? Que va a tener el niño cuando crezca y cuando ese niño rechace a quien lo rechazó cuando nació. Y esto es la sociedad y es su familia. Y muchos de estos se convierten en delincuentes. Hoy cuando vemos el sexenio pasado que hubo 130 mil desaparecidos y muertos, nadie se detuvo a ver que el 38% eran chiquillos entre 14 y 26 años, porque no tuvieron una oportunidad de nada, ni de estudiar, ni de trabajar. Entonces, se fueron a las amplias filas del crimen organizado, creyendo que ahí es su expectativa. Hoy el joven, con todo respeto, creo que es el tiempo de platicar, el platicar con familia, el platicar con ellos, porque hoy no tienen una identidad, muchos de ellos una identidad propia. Imitamos, imitamos las películas salvajes de los americanos o los de Estados Unidos, imitamos prototipos de gente bien vestida, con lana, mujeres, carro, armas, drogas. Y esa no es la ruta. Muchos de los jóvenes, ahorita yo le decía a unas niñas de preparatoria, pues ustedes hicieron una solicitud para hacer prepa, no para salir como mamás. Exactamente. Y luego el otro problema es que el joven hoy por hoy, si tú no le das incentivos, si no le das una propuesta, que yo creo que con el gobierno federal, con Enrique Peña Nieto, parecerá como que subrayamos muchas cosas, pero hoy van a tener una gran oportunidad. El tema de proyectos y de programas sociales para becarlos, sin el hecho de estar utilizando los mecanismos de campañas políticas, porque a veces te doy esto para que tú me des tu voto. No, hoy hay un sistema en donde jóvenes que puedan demostrar no tener capacidad para poder estudiar, al igual que el resto de los sindicatos y otros tantos, hablo de los universitarios, puedan tener oportunidad al joven de poder estudiar. Tienes que abrirles espacios públicos para que puedan desarrollarse. Hoy a nosotros nos tocó vivir en hogares, en casas, en donde tienes un patio. Hoy viven en 45 metros cuadrados, pues es de enloquecerse, porque no tienen recursos económicos. Hoy, si un joven tiene oportunidad de estudiar y de poderse preparar en otras latitudes, becado por los diferentes sistemas que existen en el país, creo que podríamos tener un país mucho más competitivo. Y para que puedas cambiar un mundo, sí, a mí me lo dijeron. Tú eres joven, cuando tenía 18, 19 años, tú eres la generación que va a cambiar el mundo. Nuestra generación no cambió nada. Lo que hay que hacer es que el joven realmente se mete en la cabeza, que tiene ganas y deseos de poder cambiar, cuando menos el entorno en donde se desarrolla. En ese sentido, antes de despedirnos, doctor, el ahora para el doctor Leobardo Alcalá y relación Guadalajara en el futuro, ¿cuál es la proyección? La ciudad de Guadalajara es una ciudad en donde nací, crecí, me estoy desarrollando y aquí me voy a morir. Entonces, me apasiona Guadalajara, la ciudad, la segunda más importante del país, para mí la primera, porque aquí vivo, traigo un interés real de competir por la ciudad y de competir y quedarme en la ciudad, no como algunos otros que están agarrando de trampolín la ciudad de Guadalajara para un proyecto al 2018. Yo creo que cuando tú eres franco y eres honesto en tus cosas, deberás de estar peleando por un objetivo y ese objetivo se llama Guadalajara, Guadalajara, pero sobre todo quienes viven en la ciudad. Y la gente creo que ya nos conoce, puede ser una valoración de lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida y ahí podrán tener un punto de encuentro y quizás de desencuentro en razón a que algunas de las cosas no les gusten. Para eso, bueno, pues hoy si me permiten invitarlos, doy mi informe el próximo día 19 de septiembre a las 12.30 horas en el auditorio Mendiola Horta, Roberto Mendiola Horta, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La idea, bueno, pues es presentar lo que hemos hecho en estos dos años de trabajo. Decirles, para quienes me conocen y se puedan sentir orgullosos, de 500 diputados soy el único que no tiene una sola falta. Hemos participado, participo ahora como secretario en la Comisión de Presupuestos, participé en la de Telecomunicaciones y también en la reforma de Telecomunicaciones. Soy secretario de la Comisión de Salud, soy integrante de la Comisión de Telecomunicaciones y aparte hay una comisión especial que nos dan oportunidad de trabajar sobre la fiscalización de los recursos de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Sin duda alguna una gran experiencia, un acercamiento directo con esta ciudad y bueno, en esta emisión nos acompañó el doctor Leobardo, agradecemos su visita. Muchas gracias. El tiempo es muy corto, vamos a un corte y regresamos. Como siempre temas de interés aquí en Vuelta a la Manzana, en esta ocasión el tema Guadalajara que a todos nos interesa en todos los sentidos, ¿no? Cuestión cultural, cuestiones académicas, cuestiones de seguridad, salud. En esta ocasión tenemos una cápsula más. Tenemos una cápsula más, pero antes de eso quiero decirte, Vlad, quiero decirles a los que nos están viendo allá en casita, que es un orgullo tener académicos en las diferentes instancias de la vida pública y que sirven para mandar, pero mandan para servir. En humildad, porque son académicos y nos también defienden el interés académico de la Universidad de Guadalajara. Y vamos a conocer quién está atrás del ballet folclórico, una maestra que está dando su vida para que cuando nosotros vayamos a verlos veamos un ballet en todo su esplendor. Vamos a la Ruta del Académico. Vamos. En esta ocasión en la Ruta del Académico conoceremos a un talento quien además de trabajar de lleno en la cuestión de la docencia, también es maestra de danza. Me refiero a la maestra María Luisa Aceves. Vamos con ella. Yo fui bailarina del ballet 22 años y necesitaban una persona que se quedara en la producción del ballet y me invitaron a participar las autoridades porque necesitaban a alguien que conociera, no tanto en producción, porque yo no estudié producción, pero que conociera el ballet. Entonces, digo, duré tanto tiempo de bailarina que ampliamente tengo conocimiento de lo que es el ballet y entonces así fue como llegué a la producción, porque yo era bailarina del ballet. Soy dos maestras diferentes porque no es lo mismo trabajar con niños, enseñarles el arte de la danza, a trabajar con jóvenes y enseñarles otro idioma. El inglés es totalmente diferente. La preparatoria es una etapa difícil, los chavos están en plena adolescencia, pero me he topado con gratas experiencias. Soy una maestra muy fácil, les digo yo, conmigo es muy fácil pasar porque nada más hay que tener motivados a los chavos para que les guste lo que están haciendo, que lo vean como un gusto, no como una obligación el pasar una asignatura. Pero sí es un gusto muy grande el dar a bachillerato, clases de inglés y a niños en folclórico. Es totalmente diferente la enseñanza. El ser bailarín no es nada más que piensan, hay que bailar, hay que enseñar al niño que conozca su cuerpo, que conozca cómo moverlo y nosotros aquí como institución, la Universidad de Guadalajara, dentro del ballet infantil, les inculcamos un poco de técnica de ballet clásico. Un bailarín debe de conocer su cuerpo y tener una postura adecuada para poder expresarse. Entonces les damos un poco de técnica de ballet clásico. No bailamos en puntas porque no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es ser bailarines de folclórico, pero hay que tener una técnica adecuada. Entonces se les da a los niños una preparación básica en ballet clásico, movimientos corporales de psicomotricidad. Y aparte de eso se les explica a los niños cada baile que les enseñamos el porqué del baile, qué significa el paso, de dónde viene, de qué región, para que ellos entiendan lo que están bailando. No le puedes enseñar a alguien a bailar sin que conozca lo que está haciendo. Entonces es una formación integral que tratamos de darle a los niños. Además, el representar todo esto delante de la gente y en un escenario como lo hacen ellos, como su fin de curso, pues esto es aparte, enseñarles un poco de expresión corporal y de cómo manejar su cuerpo, cómo proyectar a un espectador el arte de la danza. Me ha significado poder comunicarme con mucha gente. El ballet es una puerta grandísima para conocer muchas facetas y mucha gente. Cuando tú vas a otro país y ves lo mucho que aprecian a México, su cultura, lo mucho que lo conocen, dices, wow, estoy orgullosa de ser mexicana. Y es así como con un poco de ritmo nos despedimos de esta ruta del académico. Mi nombre es Vladimir Acosta, para Vuelta a la Manzana. Hasta la próxima. María Elisa Aceves, muchas gracias por la alegría que nos das y por posicionar al ballet proclórico infantil de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, hacia todos los enamorados de la cultura. ¡Qué bonito lo dije! ¡Qué bonito lo dije! Y eso que estaba nerviosa, y yo estaba allá, porque tú estabas entrevistando al doctor Lio Bardo. Bueno, pues... Qué personaje, ¿no? No, y lo que esperan, ¿no? Muy interesante. No sé, digamos. Sí, su trabajo, su trabajo en el Congreso, un trabajo de punto fino, de tejido fino. ¡Nos vamos, Vlad! Hemos estado muy contentos, hemos tenido muchas informaciones. Así es. Recuerden, el Estado de Gesta cerca de ustedes, y Vuelta a la Manzana es parte de usted. Producciones del Sindicato, producción Canal 44, Panchito Jiménez, muchísimas gracias. Flor Marnayer, Octavio Flores. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! Gracias por ver el video.